oh my god mariela la mariela mayor y llore no le gusta ir amarrada aquí vamos pues aquí vamos ya llegó el día en que mi papá ya se tiene que ir y la pan mi papá dice lo bueno fue que viene por salir corriendo a llevar a mi papá de aeropuerto ni siquiera me peiné hola gabriela como estas salud a mis amiguis gabriela dice que tiene hungry yeah let's go shopping oh my god a donde quieres ir a chaki cheese a chaki cheese a lego chaki cheese si oh my goodness oh my goodness oh my god ay que hermosa las quieres aprovecha y invítalas a tu canal si dile amigas dile comment below comment below here 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 un punto ay que hermosa ya me robaste mi palabra favorita las quiero un montón ya le quiero un punto ay que hermosa ay que hermosa cuantos años tienes 3 3 tienes 3 3 años 3 años así mira mira 3 3 años 3 años así ándale good job oye ya deja ese chupón mis amigas van a decir que porque no te quito ese chupón pero no saben que lo he intentado miles de veces verdad y los encuentras tira un chupón y vuelve a encontrar otro tira otro chupón vuelve a encontrar otro verdad no así es ya se llegó ese día vamos a llevar a mi papá al aeropuerto obviamente yo no me voy a arrimar hasta allá solamente solamente está el parqueadero no ni el parqueadero verdad porque lloran las niñas como porque lloran las niñas así es pero por lo menos me prometió que va a volver ¿verdad papá? si 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 vas a volver así es pues vamos rumbo al aeropuerto el desde ayer hizo sus maletas y todo eso es muy organizado y si ahí va la daniela la que va manejando la experta dios ti dejes hola amigos aquí vamos No, 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 no. porque para que hablen inglés ajá porque porque allá en fin y ya no vuelvo no la Dani se va a subir a donde hija dijisteis? me voy a subir hasta el avión y luego me bajo para que me asegure para verlo para asegurarse que el abuelo va en el avión correcto verdad hija? me parece que lo mando hasta Miami o Florida ahí se va a sus vacaciones y luego se viene apá pareces ejecutivo puro viajando en el avión de Guadalajara a California de California a Utah de Utah a Arizona y ahora de Arizona a California de nuevo no le da miedo apá? no si le tengo miedo al barco pero al avión no al marco? si al barco le tienes miedo? te avientan una salvavidas y se van a apartar de los demás cada quien tiene que darle con la mano y en un avión en el aire que le van a dar a flotar? en el avión si te matas y no quedas al revés de nada no penas como te quieras no pero en el barco si nos come un tiburón en el barco ahí nos come un tiburón si te descuidas te bajas si es lo mismo no en el avión queda bien riel si va alto por eso me gusta adiós mundo cruel como ven lo que dice mi papá miren es una risa pero una risa de triste como ven lo que dice mi papá ay no me veo esta fea bien greñuda si ya se va mi papá chicas si 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 como ven en el barco le da miedo viajar pero en el avión no porque dice que en el avión queda bien riel si se cae el avión pero si el avión cae al mar fíjate oiga apa pero si el avión cae al mar apa voy a estar como el como el que el chiste que decía oiga compadre que estaban dos compadres oiga compadre y que si el si viniera un toro y lo corneara mmm corro y me brinco esa cerca que esta oiga compadre pero si el toro se brinca la cerca me subo al árbol ese hasta arriba cuando me alcanza el toro y luego dice oiga compadre pero si el toro se sube al árbol no compadre si lo que quieren que me cornie pues pues que me cornie jjjjjjx así estoy así esta mi marido verdad y yo apa que si el avión se cae en el mar no ni dios lo mande así es chicas y chicos Chicas, yo sé que me van a regañar porque, miren, porque mi esposo lleva abrazada a la niña Pero esa chiquilla es una cosa enfadosa, enfadosa, trae una alergia tremenda, tremenda Y como les quiero grabar poquito, la abrazo para que no salga y llore Pero ya ahorita voy a apagar y la voy a poner a su silla Eso fue nada más unos cinco minutitos, ¿eh? Miren, ahora sí ya nada más fue, nada más la sacamos poquito, cinco minutos para grabar Miren, y ahora sí ya la estamos amarrando No piensen que la traigo todo el tiempo sin amarrar, claro que no Miren, y aparte no le gusta, pero se tiene que amarrar Amarrarla del medio ¿Qué pasó? Allí está, luego ¿qué pensabas? Si nada más era para grabar poquito para que te callaras Y me dejaras grabar Ay ¿Qué pasó? Nada más era para grabar tantito Toma Ahora sí estamos bien, ¿verdad? Sí, 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 ya A la terminal Ya estamos llegando aquí al aeropuerto Tal vez el 2-1-2 sigo derecho, ¿no? Sí, derecho, derecho Porque no... No marca la 4 y adelante Hasta que te marque la terminal 4 Ok Sí, 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 sí American, abre enfrente Espérate, vuelo, espérate Espérate, vuelo Espérate, sepa Ahí está Ahí está Ahora sí A parar Esa es la de usted La que dice American No, chico Tomate, tomate Ahí Espérate un tantito A ver si ellos lo llevan Mira, Lupita El plato cuadrado que te mandaba Hola, Mayela ¿Qué pasó, Mayela? Ay, qué hermosa Disfrutando del último momento Sí, porque el abuelo ya se va Mira Le da risa Le quiere Abrázalo, abuelo Abrázalo, abrázalo Abrázalo, abrázalo Dile, abuelo Tienes que regresar por mí Dile Tienes que regresar Sí, madre Dile Tienes que regresar a verme, abuelo ¿Le prometes, abuelo, que vas a regresar? Sí Ándele Haga lo que lo prometa Sí, mi niña Haga lo que le prometa Tómame una foto con mi papá Mira, estas patitas son para, para esta, para ver, ¿ok? Y esta cámara también se la va a dar a ver No, 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 no Yo también me voy Bye Ok más Sí Mira No 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 sabes que si agarras que haciendo videos adentro Si Si, no se preocupe Andale pues Yo ya no me puedo animar para allá Que les vaya bien Me saluda mis hermanas ¿Qué tienes? Quiere decirle bye Ah, apá, tráela, tráela Gaby le quiere dar un abrazo Correle mi amor Correle, ven Ahí viene Gaby Se le olvidó darle un abrazo acá Correle mi amor, correle Ven mi amor, ya te cuido Vamos, lo voy a acompañar hasta el elevador nomás Awesome ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!